Con la cara empapada por lágrimas de color Me preguntas qué hacemos, yo no tengo palabras La única salida es una puerta pequeña Una luz amarilla que ciega por dentro Tus ojos son como dos volas de cristal Tu nariz huele bien y tu pelo también En el fondo de mí, en el fondo del mar Aprendo a bucear Si tu boca le canta al océano No me digas nada Ya que me comprometas Ya para que mañana Ya pueda estar contigo Ya todos tus muñecos Ya se reúnen el círculo Hoy las cosas buenas se vuelven contra mí Ya no has de abrazarte Ya nunca me han faltado Ya y para quererte Ya nunca me esforzado Ya no vayas muy lejos Ya no te acuestes sola Ya luces apagarás por toda la ciudad Ya no te acuestario Gracias por ver el video.